Bueno, es el turno de nuestro amigo José Cantabella, que también nos ha ayudado a mover este... ...este año que se... ...se también... Hola, buenas tardes. Aquí el que se le dice un aplauso que nos ha convocado a todos es José Cantabella. Bueno, pues muy contento y emocionado de que haya tanta gente en esta convocatoria, que tanta falta. A ver si la señora consejera, la señora Guardiola toma nota y decide recortar, por ejemplo, cuando bajan a la Virgen o cosas así, por ejemplo, ...y la dejan en, no sé, pues en Patiño, ahí lo dice en la radio, cuando la dejan en Patiño y luego lo diga cuando haya más dinero... ...con todo respeto, eh. O por ejemplo, cuando hacen aquí en Murcia los pacíficos de carne y todo eso, pues que también se podía evitar alguna cosa de estas. Evitarla, sí, pues. Y por lo demás voy a leer un poema que quiero dedicar a todos vosotros. Gracias. El hombre a la Virgen... ...con todo respeto, eh. Bueno, voy a leer un poema del libro Revolución, que hicimos Carmen y yo hace tres años. Y dice así. El camino ha sido largo y sinuoso y plagado de peligros, ...la espera interminable. Un alado tranvía se desliza sobre el suelo, ...se atraviesa tu nombre. En ese tren debemos ir, tú y yo, ...subamos a prisa, ...antes de que llegue la noche ...y sea demasiado tarde. Gracias. 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 Gracias.